miren ustedes aquí estamos en hawai pero también acá cocinamos miren por la mañanita en algunas ocasiones y no vamos a ir a desayunar nos hemos preparado unos ricos desayunos y ahorita esta mañana estoy haciendo estas ricas redonditas miren que exquisitas aquí las estoy pasando en el aceite y preparé estos ricos huevitos para agregarle a mis gorditas y ahí está hirviendo el agua que ya puso aquí mi compañerita para el café así es que vamos a desayunar gusta aquí los esperamos y luego de aquí nos vamos a la playa saludos cordiales para todos miren allá está toda la familia ya desayunando sus redonditas bien a gusto y aquí ya andamos limpiando la cocina miren y ahorita vamos a recoger las cazolitas y las redonditas se están terminando vénganse porque se nos acaban saludos para todos cordiales aquí hemos tenido la oportunidad de disfrutar mi hija el otro día hizo lasaña bien exquisita que le quedó y ahí comemos todo de todo y vamos también a comer a la calle nos ha tocado comer muy rica comida típica de aquí y también de nuestro méxico y de otros países gracias a dios eso es el gusto que nos podemos dar de rentar una casita es de que podemos cocinarnos algo que queramos aquí mismo podemos disfrutar de estar momentos ahí en familia miren ahí mirando ahí en la costa lo que es allá el mar ahorita en la mañana les tomé un video del lugar porque nomás lo hice el primer día pero ya no había tenido pues no había me había dado tiempo para hacerlo siempre nos íbamos muy de madrugada pero miren ahora ya hace la mañana les tomé un pequeño video corto verdad de cómo se amanece aquí como a las seis y media y ahorita continuamos aquí pero ya nos vamos a ir entonces ya están desayunando ahorita yo también me voy a comer una redondita y como las que preparé verdad y créanme lo que sí se disfruta de grandes momentos nosotros hemos estado ahora sí desde muy temprano nos vamos y regresamos ya está en la noche y entonces ahora sí nos dimos esta oportunidad de desayunar aquí brevemente porque otras veces temprano nos vamos a desayunar a otro lado o a veces a la carrita nos tomamos aquí un café bueno se toman yo casi no lo acostumbro yo tomo un té o otra cosa agua pero el café es raro que lo acostumbro si lo tomo y me gusta fue una bebida muy rico para mí en México pero ahora lo evito verdad porque no me hace muy bien y miren la playa que hermosura y el sol está caliente caliente se siente está en todo su apoqueo entonces este es un pequeño y breve video que posteriormente les voy a subir hoy es día jueves la semana se nos está yendo como agua nos sentimos tristes estamos gozosos porque hemos disfrutado muy bonito todo pero a la vez nos da tristeza porque ya sabemos que se nos está terminando el tiempo para volver para regresarnos pero bueno así es todo verdad uno este todo tiene que hacer uno pues todo tiene que tener un final y este deseo yo de corazón que sea un final feliz creo que así va a ser entonces ahora a seguir también voy a comer yo mi redondita y en agosto a disfrutar ya limpia ahí lo que viene siendo la estufa nuestros trastes ahorita estoy terminando miren voy a terminar porque no me gusta dejarla sucia no me gusta